Un evento, bueno, distinto en cuanto a lo acostumbrado, pero de una muy buena iniciativa que ha hecho la Cámara de Comercio en cuanto a lo recaudado, va a estar destinado a la construcción de una capilla, que es lo que estamos, un sector de la comunidad estamos pretendiendo. Así que, bueno, felicitaciones de aquí degustando distintas variedades de los vinos de bodegas nuestras.